¿No quieres? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Me durmieron! Mucha madre, mi tío me hacía igual Ya, ya perdiste, mucha, tu madre ¿Qué es esto? ¡Toma, toma, toma! Hola, a ver, ¿te puedes secuestrar? ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! Hola, a ver, ¿te puedes secuestrar, güey? Antes eres el real ladrón Wtf? Ah, ¿Hola? Dale, muchas gracias, Javier, bueno ¿Aca está? Estoy en los backrooms, güey ¿Qué cosa tiene? ¿Cómo te capas de eso? Con enderpearl nomás Domino el Tepe ¡Ahí va! ¡Uy, te atoraste! ¿Qué te atoraste!? ¡Esté en el detalle! ¡Estó en el detalle! ¡Estás en el detalle! ¡Esté en el detalle! ¡Estoy!